Pero también la cada vez más popular caja china, una forma de preparar el chancho que sigue causando furor entre los comensales. Ponemos un chanchito, se asa con calor arriba, es completamente sano, deshidratado, no tiene grasa y queda completamente crocante. Y el primer lugar de la guía de cuarto poder va para el chancho en caja china de Juan Talledo, definitivamente la estrella de Mistura, con ese toque inefable de carne tierna y pellejo crocante que vuelve locos a todos. Señor Juan Talledo, usted es lo mejor de Mistura. Bueno, no me creo el mejor, pero por lo menos lo que preparamos es apetitoso para la gente y la gente está comprando, está haciendo su cola, se sacrifica. Le pido mil disculpas porque en realidad no esperaba yo tanto éxito. ¡Chancho! 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 Ahí está, chancho ahí. Ahora, por favor, haced su cola. ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Toda la cola que acaban de ver es por la caja china de Juan Talledo. Vamos a ver por qué. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fernándita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tu cola creo que es la más larga de todo Mistura. Me parece que sí, ha tenido una aceptación tremenda la caja china. Yo por eso pido disculpas por la cola, no se puede evitar, así que tratamos de atenderlo lo más rápido que podemos. ¿Cuánto demora un chancho ahí para cocinarse, para quedar así crocantito? Ocho horas para que nuestro público coma rico, sano, chanchito, crocante y jugoso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay, galleta! Una galletita.